Mi nombre es Miriam Maldonado y yo soy una migrante. Nací en el estado de Chiapas y migré a Agua Prieta, Sonora, en busca de un trabajo. Llegué a la frontera cuando no existían los muros que nos divide ahora en nuestras comunidades. Y al final de cuentas traemos a toda la familia después de dos años de trabajo para ayudar a sobrevivir a la familia, moverlos de un campo rural tan maravilloso, donde hay tanta riqueza en la naturaleza comunitaria, sociable, mucha cultura, mucha tradición, pero la necesidad económica nos obliga a salir de nuestras comunidades, a dejar a nuestra familia, a dejar la tierra que nos vio nacer y movernos a otros horizontes, a otros sueños, a otras esperanzas, movidos por la motivación de quizás allá en la otra tierra puede ser mejor para nosotros. Yo el primer lugar donde yo llegué aquí en Agua Prieta era en la casa de sus papás. Yo había venido dos mil millas de Carolina del Sur, pues sin la neta no tenía muchas ganas de salir de mi lugar. No era por cuestiones económicas, pero era un sentido de llamamiento de estar aquí con este ministerio binacional. Y aunque no tenía muchas ganas de dejar mi familia, sentí que era el lugar donde yo estaba, debo, de donde hubiera venido. Y después recuerdo, como seis, ocho meses después, el pastor estaba teniendo un estudio bíblico y preguntaron a todos en el círculo qué tienen que puede ser utilizado para Dios y para su prójimo. Entonces llegó el hermano Pedro, el papá de Miriam, y dijo, somos pobres y humildes, pero Dios nos ha bendecido grandemente. Y cuando pensamos en hacer nuestra casita, pensamos hacer una casa pequeña. Sin embargo, pensamos, no, vamos a tomar más tiempo y más energía y más dinero para construir una casa grande para que los que necesitamos un lugar puedan llegar con nosotros. Y fue la primera vez que yo supe que él había construido una casa grande porque para mí era una era una casita. Físicamente era muy pequeño en comparación de mi comunidad, pero en de ellos era una casa grande. Entonces fue fue algo que me impactó fuertemente y después pude conocer a esta gran mujer y pues siendo criados por papás como ellos, pues quería conocerla más y pues ya nos formamos en nuestra familia. Una ocasión, un grupo de migrantes que fueron dejados en la calle y estaban cerca de una de los miembros, hermana, hermana, miembro de la iglesia Lidio de los Valles. Y resulta ser que había algunos conocidos de ellos ahí. Este, eran un grupo grande. Los hospedaron esa noche, el siguiente domingo, los trajeron a la iglesia y la hermana María Magdalena preguntó a la iglesia quién tiene espacio. Y muchas manos se levantaron de la iglesia. Este, una comunidad de fe que abraza a cualquier persona que necesita un lugar, un espacio con amor. Es, es una gran bendición. No muy, después de eso yo recuerdo que estaba sentado esperando unos amigos a llegar de Tucson en el Charlo. Y era una noche muy frío, muy, muy fría la noche. Y estaba sentada y llegaron este camiones, este, y cuarenta y tantos hombres, este, fueron, este, bajados de la camión y enviados a Agua Prieta. Y era de la Bordopetrol que estaba enviando personas a las calles de Agua Prieta. Y en el tiempo que estaba esperando tres camiones llegaron y, y como más de ciento veintitantos personas fueron regresados. Y después del último llegó una van con, este, personas, eh, mujeres, niños, y ellos también fueron regresados a Agua Prieta en la noche fría a las calles. Y, y hice la pregunta, y, pues, si no hay, si no hay lugar para ellos en, en este país que es el más rico del mundo, ¿en dónde va a ser el lugar para ellos? En Agua Prieta. Y cuando pensé eso, y empecé a pensar en, en la familia de Carmín y María Magdalena, y pensé en la familia de, de quien ahora es mis suegros, y, y dijo, pues, híjole, pues si todos vivimos así, pensando que lo que tenemos es para compartir, hay espacio para todos. Sí, al inicio de, ah, después que descubrimos que había tanta necesidad, ah, este, cuando vimos a los migrantes siendo expulsados, este, después de dar alimento, veíamos a ellos que no tenían a dónde ir, se quedaban en las calles de Agua Prieta, cerca a la frontera, y eran cientos y cientos de migrantes. Ah, una de las necesidades que, que vimos era cubrir, este, la necesidad de las mujeres, ah, que cruzaban con, este, embarazadas, ah, mayores, este, este, niños y niñas, ah, siendo vulnerables en las calles, este, de Agua Prieta, y empezamos, este, a llevarlos a, ah, la casa, para hospedarlos y darles un albergue ahí. Nuestros niños eran muy pequeños, y, este, ah, para ellos ver a otros niños llegar a la casa, este, este, era una alegría, ah, de compartir juguetes con ellos, de compartir un libro para dibujar, un libro para leer. Cuando nos comunicó una iglesia, este, la Sagrada Familia en Agua Prieta, que tenía, que ellos tienen un albergue, querían tener una presencia más, este, permanente en la frontera, y, ah, para hacer de apoyo para personas. Entonces, entre los dos grupos, nos formamos lo que se llama el Centro de Recursos para Migrantes, que fue formado, empezó el 30 de junio de 2006. Entonces, ya hace 17 años. Y en estos 17 años, este grupito de personas, este, muchos de México, unos de los Estados Unidos, dando lo que pueden, este, han recibido más de 180 mil personas, este, para dar un espacio de bienvenido, este, en el lugar donde estaban siendo expulsados allá. Este, siempre, ah, hemos sido una familia, este, soy la cuarta generación, siendo presbiteriana. Ah, mis ancestros lo fueron. Y siempre hemos profesado una fe, ah, en Dios. Y esa fe, este, siguiendo el ejemplo de, de Jesús, compartiendo, ah, nuestro amor, abriendo nuestras puertas, ah, sin ver quién es la persona. Y como es interesante, pues ella no quería venir a, bueno, sí quería venir a Agua Prieta, no quería al principio, después estaba ilusionada, después decepcionada, yo tampoco, pero ahora, este, vemos la frontera como un lugar de encuentro, este, donde nos encontramos, donde formamos familia, pero también es un lugar donde podemos encontrar personas con, de muchas partes, y reconocer el valor que cada uno de ellos tiene.